...que tiene que escriturar y empezar a devolver el crédito. No fue pasarse 5 o 10 años sin devolver el crédito. Esa plata que se recupera no sirve nada. Entonces, esas cosas, usted se tiene que poner la tarea, así fundamental, puntuales y... Por eso la comisión está en el... ...el texto muy lindo que es el... ...acadene, pedagógico, todos los que quieran. Pero ¿cómo es que se está en el... ¿Cómo contenemos nuestro espacio de cada una de las operativas? ¿Cómo se sucede? Bien, María, hasta que sigan, porque ya se están metiendo en materia del trabajo y quiero aparte, en ese sentido, que escuchen a él en un momento, porque, o sea, mucho de esto que vos acabas de decir, más allá de hacer un diagnóstico, o sea, más allá del acercamiento personal en este compromiso, o sea, la agenda y lo que han ido trabajando con Andrea es lo que nosotros, a través de él y a través de mí como subsecretaria y con el equipo, queremos reforzar en ese trabajo. O sea, que nosotros justamente venimos a bancarle la parada a Andrea y a todos estos desvelos y situaciones que son las que generan angustia porque tienen que ir con la gente. Estamos comprometidos con esa tarea y, como les digo, me llevo esto porque esta agenda es nuestra agenda y con la que nosotros vamos a trabajar con ustedes. Todo lo que tenga que ver con las mesas de trabajo van a empezar. O sea, escuchenla antes de cualquier cosa a él y por qué hay una propuesta concreta para seguir y con fechas que está atada al plan general que tiene que ver con el tema del financiamiento. No me importa volver a eso. Sé que ese es un problema. Sé que hoy no podemos comprometer eso. Sí vamos a trabajar como sí, pero no podemos comprometerlo. Yo estimo que en abril, porque como dijo el día recién, para nosotros también es prioridad. Porque es lo que tenemos que hacer y por lo que vamos a hacer medidos en IA. Les pido un favor más. Y siguen hablando, me tomáis la palabra y vamos recogiendo todo. Ellos es como si estuviera yo aquí, de verdad. Trabajamos codo a codo y diariamente, juntos, y sé y voy a saber todo lo que se halla como se acuerde en esta reunión. Mi compromiso personal de estar cerca, más allá de que la subsecretaría tiene una agenda más ambiciosa y más grande, pero sí estar cerca con ustedes. Y solamente en mi remate. Escuchen este remate y nada más para que nos conozcamos un poquito más rápido en el día de hoy. Hay un cuentito en este libro que siempre me quedó grabado, que es unas personas que están construyendo un puente. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos construyendo un puente. Aparentemente, para la construcción de ese puente en una ciudad, se requirió de gente a la que se le pagaba un salario para construir ese puente, porque estaba en una situación mala y aparte no se le pagaba bien, pero se le dio un salario. Había unos presos, parece, en este puente, que estos presos iban para ser perdonados de su condena, pero eran obligados porque estaban presos. Y había otras personas que estaban comprometidas con lo que era construir un puente, porque ese puente iba a traer alegría, felicidad a familias y demás. Cuando un peregrino pasa, se encuentra con esta cadena de gente que está construyendo el puente y unos, los primeros, le dicen nosotros hacemos esto por un mal salario y estamos condenados a hacer esta construcción del puente. Los otros le dicen, nosotros estamos totalmente abatidos y empolados con hacer este puente porque estamos pagando una pena. Y los terceros le dicen, nosotros estamos felices de hacer este puente porque es el puente que hace que nuestras familias y nuestra vida estén mejor. La idea es que estos encuentros y este proyecto que llevamos a cabo se lleven con este último grupo de personas, que son ustedes y que quiero hacer mi compromiso personal, que yo sé que en una historia larga, por ahí, no tiene mucho valor para ustedes, pero para mí, hacérselo sí, quiero construir ese puente y queremos construir ese puente bajo esa brita. Después veremos cómo nos va. Lo que quiero que sepan es que está toda la intención, todo el poder, toda la cabeza que nos den y que tengamos para llevarlo a cabo. Perdón, María, voy a ser muy breve. Acá cuando te presentaste dijiste que hay voluntad de trabajar pero tampoco se puede comprometer ninguna parte del presupuesto, entonces hoy nos vamos sabiendo de que solo hay voluntad pero no hay posibilidad de arrancar con absolutamente nada. hay que tener en cuenta de que hay familias de que se están quedando en la calle que no pueden estar esperando solamente las voluntades por eso es importante saber, disculpame, disculpame, si para principios de abril vamos a poder tener una certeza de con qué cantidad de presupuesto se cuenta para comenzar a trabajar durante el primer semestre, ¿por qué? Porque hay familias que están atravesando desalojos, porque hay familias que lo han resistido, ustedes ya saben perfectamente de lo que estoy hablando y son familias que si no hubiese sido por el cooperativismo, no solamente de todas las cooperativas de vivienda, de las organizaciones y de la organización popular, hoy no estamos sentadas acá pudiendo hablar con ustedes para ver cómo encaminamos esto, ¿no? Entonces, entendemos que es importante que pongas la cara pero también necesitamos el compromiso real, palpable que se pueda ejecutar algo, un poco de presupuesto para las urgencias, no solamente hay una cooperativa en situación de desalojo, hay varias y varias estamos sentadas acá. Bien, para el plan 2020, perdón, te termino con esto porque me tengo que irme a estar retando ya, pero para el plan 2020 y la cifra que les voy a proponer aquí la podemos empezar. Lo que nosotros no tenemos hoy es las cifras generales del plan 2020 y del plan 2023, pero la voluntad de trabajar y el fondeo en la medida que nosotros avancemos en los proyectos, lo hay y la prioridad de los desalojos también la tenemos. Con lo cual es, lo que no hay es hoy una posibilidad de plantearles la aprobación del presupuesto que pedimos y que inclusive por ahí tenemos que seguir discutiendo. Pero sí una voluntad de empezar a trabajar, sí se puede empezar a trabajar independientemente de que no tengamos esa aprobación, porque entre otras cosas no está aprobado el presupuesto 2020 pero está en línea. Eso quiere decir que presupuestariamente ya estamos pudiendo pegar contra el 2020, que no es menor. Con lo cual, eso sí, ya está. Lo que les pido es esto solo. Disculpas que me tengo que ir, voy a los encuentros personales de toda cooperativa, con lo cual hay otra que podemos hablar de cada caso en particular. Escuchen la agenda que tenemos prevista, discútanla con Eli, con Andre, y vean darle prioridades y temas que pueden ser discutidos con ustedes más allá de que después conmemoramos. Yo quería decir que gracias por escuchar. ¿Cuál fue el monto del presupuesto que ustedes solicitaron? Para el 3-41. Vamos a hablar de la discusión, y si se lo preguntan, ¿cuánto pidieron del presupuesto para el 3-41? ¿Y tiene relación con el presupuesto del año pasado? La información que tenemos es menor del año pasado. No, o sea, eso seguro que no. El pedido no es menor que el año pasado, pero ni mínimamente, no sé quién le dijo eso. Lo que me pasa es que en la articulación jerárquica en este lugar, la propuesta sale del IBC en general y nosotros lo ofrecimos a la gerencia general y a la gerencia, y es lo que dice Eli, no estamos en una instancia como para socializar esto con ustedes. Puede que en abril sí lo tengamos, porque aparte cuando el presupuesto es público, el presupuesto es público, ya todo el mundo lo sabe. Pero lo que sí le puedo asegurar es que el pedido de nuestro y del IBC hacia la jefatura respecto a 3-41 no es ni mínimamente menor al que estaba presupuestado cuando yo llegué acá al día de diciembre. Eso tenganlo claro. No me maten. Yo tengo que decir algo que es de lo que venimos hace muchos años trabajando es que el Instituto de la Vivienda tiene una costumbre que hace muchos años sube ejecutar el presupuesto. Y desviarlo al fondo. Y lo que es muy importante que le faltaría es lo que van a trabajar ustedes, es el recupero de no solamente las 3-41, de todo, que realmente nunca se sabe, porque eso puede ser bien. Totalmente. No puede ser más valioso o todo el fondo. No puede ser más valioso o todo el fondo. Pero no, no. Dejemos siquiera, María, que dices otras conversaciones que nos van a ayudar a todo el mundo. Y ahora... Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Antes de final, no voy a repetir ninguna cosa más. Ya saben lo que yo he hecho en el programa. Un ruido totalmente igual a lo que dice María. Me gustó escuchar a María porque se me venía más de un círculo. Yo la conozco desde el mediado de diciembre. Así que me gustó escuchar todo su parecer en torno al más. Es lo que yo pienso y es para lo que vengo y es mi vocación. Te perdón. Disculpame. Yo hace una hora que estoy y escuché creo que 15 veces el mismo discurso. En 8 años. O 10. No, por eso te va a decirlo. Entonces, que a vos te haya gustado el discurso. A mí me parece que... Digamos, yo formo parte de 3 equipos técnicos. De un equipo técnico con 3 cooperativas. Creo que la verdad es que desde el 2006 que trabajo con esto, hasta hoy vamos en decadencia, pero absolutamente nada. Cada vez peor. En el que no estoy con mis hijos ahora. La verdad, ¿eh? Sentí esa cosa de decir, estoy perdiendo el tiempo acá. ¿Puedo decirles algo? ¿Puedo decirles algo? Yo que entiendo y lo entiendo a todos Porque sé ¿Me ves una cosa? Estoy trabajando con Con COFAI, con el almirante Brown Desde el 2015 que compramos el terreno Que pasó por el APROS Etcétera, etcétera Mientras hablaba también pensaba ¿Por qué ustedes no van como yo? A riesgo O sea, ganen el horario a riesgo conmigo ¿Sale la obra? Usted cobra su sueldo Y si no, no Y estaría bueno Y se aclumbraría No, no, no Porque yo no sé si sé Bastó tiempo, bastó Y llego a decir No, no tengo que ser pares Es cierto que todos los funcionarios Cuando inician un trabajo En cualquier ámbito Empiezan algo que ya es repetitivo y otras veces lo dijeron y es, esto lo hizo la doctora Nelto Plenia, se presentó ya la podían conocer hizo un compromiso formal y quizás lo escucharon muchas veces y otras personas acá la de ellos que no se cumplieron un momento, lo único que les digo es que traten de darle una chance porque en la medida que hay un cambio de funcionarios hay una nueva esperanza como cuando cambia el presidente cuando hay alguien nuevo es alguien distinto a alguien que tenga yo la conozco de hace más de 30 años de fondo del corazón no es para dar el respeto a ustedes que están iniciando esta cuestión nosotros celebramos esta cuestión solo que estamos diciendo lo que dijo la compañera al inicio hace media hora es el mismo gobierno es el mismo gobierno entonces llega un momento que uno tiene que decir con la gente afuera con los vecinos afuera esperando la solución estamos esperando este marzo vuelvo a repetir ya no nos dieron la reunión en febrero que era un compromiso de Marguera donde iba a venir donde iba a venir con todo el plan de trabajo entonces nosotros estamos agradecemos que la doctora se haya presentado excelente persona me parece a decirle a otros que ni siquiera se presentaron y ni siquiera vieron la cara nunca bueno agradezco eso pero en realidad lo que nosotros queremos llevar es un plan de trabajo Iván avancemos al plan de trabajo yo simplemente quería decir eso porque ahora yo la conozco a Marioneta hace más o menos 30 años la conozco mucho he trabajado mucho con ella es una persona que tiene muchísimo compromiso y se compromete y se compromete yo sé lo que ha hecho en otros lugares qué compromiso tiene su apego a la verdad a tener mucha cercanía con la gente pero les quiero nada más que pongan un botito de confianza para ver después cómo se da la cosa ya no hay más perdón no voy a desviar a la de nuestro hogar de la boca yo me pareció genial la chicha me encantó todo el compromiso que tiene pero ¿saben qué? yo abajo tengo gente esperando algo concreto de esta reunión que hace ahora ustedes creo que todos tienen casa ellos que están abajo perdiendo un día de trabajo de ese tipo y todo están esperando algo más de eso que María genial bueno para eso estamos acá muy bien para terminar con esta situación este grupo cubano estos compañeros ya han venido a meditar han venido a exigir calidad de vida educacional es por ello que se entiende el sabor del irismo que estamos escuchando eso es la duda de mis compañeros que están acá muchos compañeros están en la interpecie niños sin el menor respeto se lo han votado ellos están acá exigiendo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a estar año tras año? es cierto que la sucesión de gobierno que tenemos permite votar ese proyecto anterior mírase imagínense el gobierno anterior ha construido viviendas habitacionales pero ¿quién está viviendo? absolutamente nadie esas viviendas cuando para este grupo humano deberían estar ocupando no lo hay no están no hay en concreto ahí están en varios localidades de la ciudad ya han construido conjuntos habitacionales para esta gente pero no se les da ¿qué es cuando se van a consultar? tienes que ganar más de 50 mil mensuales ¿para qué? ¿para qué te pueden ganar? ¿y dónde estamos? ¿cuál es el trabajo político de los gobiernos y de los funcionarios? ahora se piden nuevamente con un nuevo proyecto nueva visión de trabajo no les falta la razón a los compañeros y compañeros que dijeron venga viene a cantarnos ese es el irismo y el compromiso que se da ojalá no se vuelva no se repita el irismo esa es la duda esa es la duda eso hay que entender yo entiendo a mis compañeros porque abajo está gente que vive en el interpecie niños que viven en el interpecie pónganse la mano en el corazón y piensen esa gente que no lo necesita eso quería decirles gracias bueno la propuesta que yo venía a traerles acá y también la verdad que necesito que recibí como el consenso y ustedes les parece que vamos a esa línea acá se mencionaron algunas cosas que ahí cuando me empezó a parecer que ya empezamos en una mesa de trabajo que tiene que bueno como mencionabas vos el tema de los honorarios de los profesionales es algo no es lo que más me preocupa no 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 me preocupa pero dejame pero desprezame porque a ver si vos lo mencionaste es porque te preocupa es para acusador no 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 pero para para porque no compromiso no el honorario compromiso que hay diferencia si voy a decir tres palabras y me voy a interrumpir voy a tomar lo que ustedes me dijeron y vos me lo dijiste te preocupa y me parece respetable digno y lógico que te preocupen o me preocupa a mi si no puedo ver mi sueldo es lógico el cuidado de ustedes de que lo digo por eso me parece que otras cuestiones que nos preocupan son esos procesos administrativos larguísimos que me pudo que nos parezca uy es un proceso larguísimo que fastidio este proceso lo que pasa es que nos desfinanciamos en ese proceso larguísimo cuando un certificado lo cobramos tres, cuatro no se cuantos meses más tarde porque yo me voy a enterar de todas estas cosas que me va contando Andrea y la verdad que me horrorizo porque claramente si a nosotros nos vale un crédito y eso por el paso del tiempo porque alguien no va a verificar técnicamente porque financiera no paga a tiempo porque financiamos es un horror porque no solo hay un presupuesto que hay que cuidarlo sino que también lo tenemos que cuidar nosotros como Estado así que esos dos puntos como no sé la cantidad de puntos que estuvimos pensando con la idea ustedes dijeron muchas cosas pero ya hace un tiempo ya que estamos trabajando en todos estos huecos que nosotros necesitamos con todos los chicos con todo mi equipo y vamos trabajando con ellos para avanzar en esto que nos va a proponer y todas cuestiones también que se vienen haciendo en la práctica o que intentamos remediar de alguna manera o que le ponemos un parche pero que hoy en día en realidad todo eso debería estar plasmado en un documento hoy en día ese documento es la reglamentación de la 341 que es del 2008 la ventaja que tenemos que con este programa es que nos ha llegado bien nos ha llegado mal se hayan logrado cosas no se hayan logrado lo que sea como equipo tanto nosotros con nuestras responsabilidades como seguramente ustedes en las que le competen si tenemos esa experiencia de la práctica por lo menos lo que yo le quería plantear y es bastante simple es tenemos que todo eso que venimos haciendo empachándolo o que nos venimos quejando esto no me ha sido esto no puedo este tiempo este honorario este terreno que qué le pasa esta familia que quiere empezar a pagar pero no es que lituró digo todas esas cosas que las tenemos que dar la resolución no pueden ser de palabra tienen que estar plasmadas entonces yo la propuesta que tengo es que tenemos que entre todos cambiar esa reglamentación pero yo no estoy dispuesta a como sucedió en algunos cambios de reglamentación que la cambiemos que el IBC o sea yo no me siento capacitada de cambiar esa reglamentación sola trabajando con André y con Fernando y con María o en eso la reglamentación siempre se trató con las organizaciones sociales claro pero ahí en este momento no estamos dispuestos nosotros ya lo habíamos planteado en la semana no hacer ningún cambio de la reglamentación porque eso sería atrasar mucho más porque en su momento en el 2006 comenzaron a cambiar la reglamentación y estuvimos tres años sin mover un papel con las obras compradas con las obras si me dejan completo y después me abortan todo y me dicen que no lo dejás pero una parte me importa en la otra no quiere decir que porque tenemos un proceso no se iba a pasar por el momento hasta en la tercera por eso si me dejan con las obras no dejemos a ver hay una línea de trabajo hay certificados que sabemos que tenemos que pagar otros que se están generando porque se está construyendo y en día están construyendo y por lo tanto van a tener que presentarse y cobrarlo yo de ninguna manera voy a frenar el trabajo que se está haciendo o sea de ninguna manera o sea que nos pongamos a analizar la reglamentación que yo me puse en los tiempos no podemos hacer un tema de reglamentación y tomarnos cuatro años tres años ni siquiera planteo seis meses o sea planteemos que nos tomamos hasta mayo para hacer el desarrollo y mientras tanto seguimos con la reglamentación vigente no significa que no podemos avanzar con la reglamentación que tenemos hoy seguimos avanzando en todo como viene siendo no podemos cambiar en el mientras tanto seguimos avanzando y trabajando revisamos qué cosas que están plasmadas en la reglamentación del 2008 nos están impidiendo avanzar nos están impidiendo que las cosas sean un poco más no sé aceitadas que nos permitan incluso dejar algunas cosas plasmadas de lo que nos están pasando y que en breve algunos me las mencionan algunas de las tantas entonces mi propuesta es y también tengo que ver la disponibilidad horaria que ustedes tengan porque yo entiendo que estar un jueves a las 13 horas con los trabajos que deben tener ustedes más el trabajo que tienen cuando participan de un proceso de autogestión la verdad que pedirles que vengan acá además a participar de la reglamentación es un montón pero yo voy a hacer esa recuesta es nuestro proceso de la construcción colectiva bueno por eso entonces mi propuesta es que arranquemos un proceso en el cual revisemos la reglamentación si no vamos a poner no hay que cambiar nada no cambiaremos nada yo creo que hay cosas que hay que cambiar pero no porque las diga yo ni porque me las diga Andrea porque ustedes me las dijeron hoy dos o tres que ya de un tema vendrían a pena cambiar esas tres pero además porque algunos con algunos yo me he juntado porque me han llamado a Martiendo Red y los hemos conocido y me las han transmitido incluso los equipos técnicos me han transmitido algunas cuestiones que ven que la reglamentación se está quedando como corta o no está como dándonos la respuesta entonces mi propuesta es si les parece y como también para sacar una reglamentación rápida y que rápidamente ciertos procesos y cosas ya nos jueguen a favor por lo que igual seguimos trabajando seguimos cobrando certificados seguimos construyendo esa es la idea en la medida en que se venga haciendo que no voy a poner un valor si es mucho si es poco no sé pero lo que se viene haciendo que se siga haciendo mi propuesta es juntarnos una vez por semana si yo creo que con 7 encuentros podríamos llegar a tener una reglamentación bastante trabajada obviamente pero si nos comprometemos nosotros por supuesto los más comprometidos porque es nuestro trabajo yo no estoy haciendo el primer año de trabajo con un horario con un sueldo claramente ustedes no por lo tanto entiendo que el tiempo que le puedan llegar no va a ser el mismo que le dediquemos nosotros ahora si yo recojo todo lo que ustedes me van diciendo nosotros lo vamos plasmando en una reglamentación la vamos enviando ustedes la pueden leer nos van dando el feedback de eso diciendo no, no, esto no me parece esto sí esto quedó volcado bien y esto no quedó volcado bien yo creo que en 7 semanas o 7 metros podemos tener un documento que por lo menos va a ser mejor que ahora o rectificar el documento que ustedes si está perfecto nos encantó y sigamos de esa manera total no frenamos actividades esa es la propuesta que tengo este trabajo como ya les contaba trabajé en la Villa 20 y este trabajo ya lo hicimos lo hicimos con la ley de la Villa 20 lo hicimos con cada operatoria de vivienda nueva con la operatoria de cáncer con la operatoria de créditos digo tengo una experiencia que obviamente espero que cada vez sea mejor pero en hacer ese tipo de procesos si se animan y nos embarcamos tal vez no se yo ojalá puedan estar todas y representar todas las cooperativas pero entiendo que algunas puedan y otras no si nos damos la oportunidad de que por las que puedan y por ahí no participan siempre pero van viniendo y lo hacemos es la propuesta de trabajo que yo tengo hoy y horario eres de acuerdo ahora ahora creo que creo que esa agenda que ustedes ponen ahí me parece que hay muchos temas que se podrían resolver dejando las plasmadas en un documento escrito porque si no lo decimos pero no queda plasmado ¿si? bueno horarios posibles a ver claramente yo estoy acá o sea de 9 a 18 a 19 no sé yo estoy acá en el instituto así que a mí me da igual diganme ustedes lo del horario a las 16 horas 16 horas es muy tarde voy a reír la mano si por favor bueno no sé quién quiere hablar de lobo me voy a levantar la mano bueno todo caso me pasa para que nos puedan interrumpir para después viene la señora después allá y alguien más que me lo interrumpa y buenas tardes a todos celebro la participación que tienen ustedes la intención que a muchos de los amigos que están acá me han hecho formar parte de todas las cooperativas es mucho que hay muchos de ellos ya tienen los proyectos avanzados ¿si? entonces ¿qué pasa por ejemplo con nosotros como cooperativas que venimos desde hace muchos años de formada y también necesitamos de alguna manera tener ese contacto tener ese feedback para que ustedes también no nos dejen de dar para que ustedes también nos apoyen y para que ustedes nos den toda la orientación para poder integrarnos y en todo caso llegar al punto donde ellos están ellos probablemente ya avanzaron en un 50% nosotros todavía estamos en el camino pero por eso les pedimos a ustedes que con esa técnica o con ese grupo de trabajos que están formando con vientos nuevos con nuevas ideas que tienen para poder trabajar nosotros nos queremos sumar a ello y queremos por favor que también ustedes se comprometan en eso con los chicos con los muchachos que ya tienen los trabajos avanzados bien felicitaciones a todos nosotros también la como un caso primero yo no voy a como yo no voy a como por esa violenta no es por la violenta hay quien me queda responda lo que me dice en cuenta de otro responda así y vos por supuesto yo no voy a hacer una invitación acá en público y dejar excluidos algunos los que estén en un proceso tienen la experiencia de la práctica seguramente y van a poder participar desde ese lugar desde che esto concretamente a mí me impidió determinado avance determinado proceso los que están nuevos lo que tienen la ventaja es que quizás cuando andan bien esa obra van a tener esta reglamentación más jurida que siempre va a ser perfectible seguramente de acá a un año o dos años nos vamos a cuenta que hay otra cosa que tenemos que modificar así que por supuesto que están invitados todos los que de alguna manera formen parte de la 341 pero a ver un compañero por favor un compañero podemos ir cerrando avanzando porque se va el horario los que pueden ir a tocar a su frente que va a ser 13 horas a ver 13 horas sería un horario fundamental porque hay muchas mamás porque la mayoría acá que llevan adelante las cooperativas son madres y que deben a los chicos y salen a las 4 de la tarde entonces yo decía para tener una fluidez ese ida y vuelta sería las 3 de la tarde ¿Ustedes preocupen? No 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 Si hablamos entre todos es imposible Imagínense si vamos a empezar a trabajar la reglamentación y queremos hablar con una superposal pero es una reunión y déjenme que en ese sentido Esperen Esperen Chicas Por favor Déjenme en ese sentido que si yo tengo la responsabilidad de ordenar un poco esta reunión lo haga ¿Sí? Entonces digo hay una propuesta que es las 16 horas entiendo yo y hay una propuesta que es las 13 horas nos vamos a tener más de acuerdo Claro Y yo no voy a opinar de cuál es el mejor o peor lo dicen ustedes Bueno levantémosle a mano 16 horas ¿Quién? Perdón Perdón ¿Pero por qué no es una semana un horario y otra semana otro? Porque ahora vamos viendo las cuestiones 16 horas me voy Acabo de creer que me deje y te ordeno en serio si no así hacemos esto es mínimo con lo que va a pasar más adelante digo yo 16 horas ¿Quién levanta la mano? 16 horas Ok 13 horas ¿A quién le parece? Estamos muy parejos con lo cual a mí la propuesta que hizo no me acuerdo Santiago Santiago a mí me parece bastante lógico vamos a hacer una semana a las 16 y una semana a las 13 entonces tal vez si no todos pueden participar todos cada 15 día van a venir ¿Te parece? Entonces hoy fue a las 13 ¿los jueves? ¿serían? ¿los jueves? Hoy fue a las 13 así que el jueves que viene a las 16 muy libre ¿se llama la que viene? ¿cuál? Si puedo decir algo o sea lo que podemos hacer es a los que correos electrónicos que tenemos ya mandarle las víctimas o sea la que está difícil de ahora las volvemos a mandar por correo electrónico yo creo que tenemos los correos de todos porque siempre pedimos esa comunicación o anote cada una si hay alguna organización que no puede venir en este momento como en el caso de Brasil plantea un vuelo a la revista en todo caso solo le vamos a repitir no sé si tenemos el correo de la signo te lo mando a vos para que vos se la dejes y si hay alguna para que no se entiendan de camino espere chicos vuelvo a repetir el acuerdo que tenemos que tener en esta mesa de trabajo somos muchos no es fácil nos podemos interrumpir y somos tres personas que somos esta cantidad que somos no no es el problema no está una moción nombrar a un coordinador para que coordine la reunión y no que estén levantando la mano cada uno o sea cada quien tome esta acá me toca a mí que tengo esta moción de que en principio me coordine vos está respondiendo y está tomando a decir que alguien mire las manos claro a nosotros teniendo mi coordinador no tengo periodo pero me tienen que ayudar respetanos si estamos hablando de Andrea y nos ponemos a tener conversaciones con nosotros no va yo quiero hacer una propuesta claro me parece a mí que retomemos la comisión de seguimiento entonces ¿cuál es la cuestión de por qué reivindicar? porque ahí cada los que no tenemos terreno todo se puede ir haciendo por área como nosotros lo sostuvimos tres años vos Andrea te acordás la comisión de evaluación que sea digamos el lugar donde nos podamos encontrar y que aparte de digamos de la reglamentación también podamos ir avanzando me parece que es una buena oportunidad me pasa lo siguiente no me maten pero no tengo tanta tanto doble clic sobre la comisión de evaluación me da sensación igual que viene por este lado y me parece que la vamos inconstruyendo es simple la comisión de evaluación de seguimiento es el equipo técnico con las cooperativas para fiscalizar tipo de más fiscalizadoras de lo que se hace con las obras como están como el avance a ayudarlas en ese proceso que dice el compañero que no conoce que no tiene conocimiento bueno me parece que esto de la comisión puede ser algo que hasta incluso quede volcado en la reglamentación ¿no? Elisa un minuto no pero digo tal vez haciéndole el doble clic que es tal vez a pomo y bla 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 el examen un minuto está dentro de la ley la reglamentación nosotros vamos a estar siempre pendientes de las resoluciones que come el IBC perfecto pero ahora vamos paso a paso hoy estamos iniciando un proceso de participación para modificar la reglamentación perdón perdón la reglamentación esto le digo va a ser un nuevo si estamos así la reglamentación está dentro de la ley mirá la autogestión no la ley es una frase de Perón perdón no pero una frase de Perón dice si querés que algo no funcione creá una comisión vamos paso a paso vamos paso a paso porque estábamos con el nuevo muy operativo que era definir un horario y nos damos el nuevo horario entonces fue definido pero estábamos armados tratando de armar como nos comunicamos con las cooperativas que no estaban si armábamos un mail o qué para poder circular la reglamentación del 2008 que está vigente hoy yo no sé si lo que venía usted va a ser la reglamentación que la no puede ser la reglamentación no ¿cuál? ¿tiene un papel para que lo estés esperando y lo conociendo? va a hablar de la reglamentación y ella y ella y ella y ella y ella espere 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 va a hablar de la reglamentación ahora va a hablar de la reglamentación la tengo ahí va a hablar de la reglamentación vamos a ir circulando un papel donde van a anotarse el mail para que a todos les pueda llegar su cuenta que es importante de esto cuando el jueves que viene nos veamos a las 4 de la tarde yo sé que no tienen demasiado tiempo pero sería bueno que la mayoría pueda haber leído el documento si eso no sucede lo leeremos acá y no tenemos ningún problema y leemos párrafo por una la ley de la Villavente se hizo así párrafo por párrafo por así por así así que no hay problema pero si ustedes ya la leyeron avanzamos mejor así bueno vamos a ir circulando eso y ahora el abogado dale ¿sabes lo que te quiero decir Elisa? que nosotros venimos de años todos lo saben y no voy a repetir lo mismo como hacen acá lo que pasa que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Ley 341 nació con la ley está dentro del espectro de la Ley 341 de la Ley Madre y nosotros estamos acostumbrados toda la gente que hace años que venimos caminando que están acá de haber trabajado con la Comisión de Seguimiento donde cada 15 días o por mes estaba el presidente del instituto el gerente de crédito los arquitetos la arquiteta y otra compañera Claudia la otra arquiteta estaba la licenciada en el área social y estábamos nosotros las organizaciones trabajando dentro de la ley para que se cumpla todo y se haga bien una vez que entraron los bichitos traviesos que tenemos hace 16 años nos han matado todo y se han aprovechado de nosotros ¿por qué? porque nosotros empezamos obras todo y estamos muy comprometidos con hacer las viviendas y nos dormimos bastante cuando quisieron reaccionar ya nos vacunaron lo mismo que en el crédito individual nunca hubo ese famoso escorio ¿de a dónde lo sacaron? pero ya saben muchos de a dónde lo sacaron y quiénes hicieron y trabajaron eso en perjuicio de la gente nada más eso te quería decir no, pero voy a aclarar una cosita yo no dije que lo de la comisión no estuviera en la ley pues ya me preguntó digo que la reglamentación o sea, si es una ley pues es reglamento eso es lo que necesitan solo para que tengamos bueno, entonces quizás yo no te estoy haciendo en cuenta para pasar a nadie yo estoy diciendo lo que vamos a hacer lo que me parece que les propongo hacer si lo hacés tan buenísimo lo hacemos si no no lo hacemos la pregunta sería ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de la actual de la actual reglamentación por las cuales piensan que hay que cambiarla eso lo tienen lo pueden compartir sí, bastante no lo tengo totalmente porque claramente arrojé pero sí hay todo un tema administrativo que ya se los conté todo un proceso administrativo que no está bien plasmado en esa reglamentación que atrasa y que en la práctica no nos da buenos resultados y sobre todo porque atrasa tiempos y hace que nos desfinanciemos o sea, una es dinero que está puesto para algo se desfinancia por dos tiempos y además es hacer cumplir lo que digamos en la reglamentación podemos decir algo y después no lo cumplimos y lo digo no lo cumplimos desde la administración claro y también hay dos procesos que quizás los órdenes no son cumplidos en el orden en que están y también a ustedes los complica nos complica a nosotros porque tenemos que hacer cumplir a ustedes cosas que no podemos cumplir y además o sea, llornarla porque han cambiado también procesos administrativos dentro del instituto y fuera del instituto con procesos que tienen que hacer los grupos técnicos ya me dicen la de terror de ejercicio o sea, en realidad es todo un proceso general de cambio interno pero también a raíz de cambios externos pues, temas de redeterminaciones si no queda plasmado cómo lo vamos a hacer y qué problema nos están trayendo dudo eso me parece que también hay que ajustarlo y lo levanto de lo que me han dicho perdón, te quiero plantear algo a esto que recién hablaron nosotros tenemos un compromiso anterior con los propósitos González y nosotros queremos que ustedes sigan firme con este compromiso por favor con la de terror por favor bueno, puedo contenerles con la de terror como bien el tema bueno, la de terror ya nos juntamos o sea, fuimos con Andrea y con el equipo de André a la de terror ya no fue Marimena fuimos hola, qué tal, cómo te va trajimos el listado de problemas están en ese proceso resolviendo alguna situación de hecho hay algunos de ustedes que nos han llamado diciendo che, bueno al final después de tanto en charla algo se movió todavía quedan cosas que de terror no nos está dando respuesta pero estamos atrás de eso y estamos en un vínculo mucho más fluido decirles que estamos yendo a reuniones como muy asiduamente cosa que tal vez no pasaba tanto porque tal vez no había esa disposición de la de terror o había pero eso podía ser lo que haya pasado antes bueno hoy en día estamos teniendo ese vínculo hay otra predisposición bueno, por ahí fue eso pero hoy hay otra predisposición entonces fue eso y la cosa se está aceptando así que pero seguramente necesitemos que participe en esta reglamentación porque le vamos a fijar cosas a que leemos que fue la junta entonces también seguramente o las hacemos partícipe o le vamos a hacer enviar esa reglamentación para que digan ok o que pongan sus peros pero que podamos poner algo y cuando lo pongamos ahí todas las partes lo podamos cumplir ¿está? pues bueno hay miles de cosas y temas de tiempo ¿de qué pasa? hay cooperativas que y yo lo entiendo no lo estoy diciendo yo entiendo que por ahí no escrituraron no terminaron de todo toda la hora pero tienen que habitarla o sea es una realidad es una necesidad digo a mí me algo que me desvela es cómo en estos procesos que a veces pueden ser muy largos o menos largos donde habitan esos beneficiarios en el mientras tanto entonces entiendo que muchas veces tienen que habitarlas pero también entiendo como decía un poco Marina bueno hay cooperativas que nos dicen che pero yo quería empezar a pagar los votos porque no tengo escriturado vos no me permitís horror del estado no podés nutrir eso porque es lo que hablaba Marina queda una recirculación o sea lo que entra va a poder ser invertido y eso y ahora sí quiero bajarte porque no vamos a seguir con todo algo porque creo que lo vamos a ir viendo en cada una de las reuniones hay algo que es y la pregunta la dejo plasmada porque es la que yo no sé cómo cuidamos el programa el programa no se cuida solo de nosotros que lo tenemos que cuidar como estado y cuidarlo es presupuesto o no es presupuesto está claro cuidarlo también viene del lado de ustedes pero también ustedes nos tienen que dar las herramientas de nosotros para que lo podamos ir a cuidar cuando le pidamos la carta de presupuesto cuando le digamos che necesito esto porque se va a ajustar esto porque nos comprometimos con todos ustedes a cumplir más las cosas entonces dejo la pregunta que tal vez es cómo cuidamos el programa y tiene que ver con todas estas cuestiones entonces lo de que una familia tenga que habitar y a una escritura tal es una realidad que la tenemos que reconocer la tenemos que reglamentar de alguna manera para que eso pueda quedar plasmado y eso pueda suceder digo como propuesta ¿vale? ustedes me dicen no, ni de casualidad no es así yo creo que hay algunas prácticas que suceden y que no tienen que ver con querer o querer sino que es lo que nos queda que hay que empezar a dejarlas por escrito ¿sí? para cuidar para cuidar primero se está haciendo porque estamos todos acá así que es casalista la gente que la cuida ¿sí? pues habrá otras personas que también del instituto y otras personas que no que no que están completamente en control y la mejor manera de cuidar esa ley es comprando terrenos porque hace que se vuelva a revivir a que vuelva a hacer una rueda y ampliar la gente y aceptando ampliándolo sé que esa es una de las cuestiones también hay que ver qué pasa y lo voy a decir optimizar y terminar las obras no es el objetivo no se puede elegir que leyes cumplen y que leyes no hay que cumplir la ley y punto hay que cumplir la ley también hay terrenos que se han sido comprados y que todavía tienen obras hay que ver por qué yo lo estoy juzgando no, no, no está incluido está incluido es una bolsa de problemas y de cosas muy importantes no, no, no es que no tiene que jugar un particular porque siempre hago un problema pero es que me decían perdón, Gonzalo o sea vayan ustedes a ver tocar la puerta de los compañeros por qué no estás iniciando obrinos traspasaban el problema nosotros yo lo que voy a decir es pensemos cada uno el que sepa que lo cuida y que no hay ninguna la pregunta es ¿y le cabe? ahora a alguno tal vez le cabe porque tal vez hay en algún punto que no lo está cuidando tanto y puede ser que lo cuide porque no quiere o porque en realidad no está pudiendo cuidarlo entonces ahí tenemos que buscar el que no está pudiendo votarlo está pasando hay que ofrecer que ofrecieron la convicción y la palabra no es eso no es eso pero ¿y por qué me decís si yo estoy diciendo que no vamos a a cualquier otra vez la solución a esos a esos problemas que son menores porque que alguien no pueda iniciar obra o no pueda tener problemas en la cooperativa y cosas por el estilo son cosas menores que se pueden resolver y la comisión y la comisión y la comisión lo puede resolver lo puede apoyar lo puede decir cuál es la solución traer otro abogado y ver cada uno de los puntos específicos pero la general es ampliar el crédito ampliar la ley es lo que creo que para cuidarlo es que presupuestarlo después de eso después de eso que claramente o sea ponerle presupuesto a través cualquiera no depende exclusivamente eso está claro entonces ¿si está claro? es que es de todo lo que pasa es que de las cosas que se plantea y que podemos plantearlo esto que hemos discutido es que también esté reglamentado o pautado de qué manera podemos nosotros solicitar que el crédito vaya hermanado o del índice del costo de la construcción o de hacer pero no se puede enviar de las clientas es menos bien ¿no? tiene que estar le poniendo lo que está demandando de la vivienda pues que te entiendo no más vale en el camino hay que hacer un montón de taritas que son tareas para ir a un fin más grande de una voluntad como nos pasó en 2013 recientemente en la vivienda que son 2017 y ridículas pero lo que digo es o sea plasmarlo de esa manera que sea algo real algo posible algo digamos que a nosotros nos permita no oficiarlos a ustedes con el tema de que no pueden terminar una doble ¿cómo va el tema del nuevo monto del crédito? o sea ya que hablamos 2013 2017 que nos afecta en este momento nosotros estamos abocados hasta el cambio de la rehabilitación pero todo lo consideramos como la de la vida que hemos hablado de la habitación no es cierto no pueden caminar y masticar chicas de la vida no es que es lo mismo que el crónico es un poquito que nos parece que nos haces invocados pero nos han abogado en la vida es un poquito que tenemos que ir y nos haces y nos van a ser pelotas ¿a qué señor quiere esa lana? no, yo lo que propongo como psicología de trabajo que para el próximo jueves va a ser las 16 horas yo entiendo que el Estado ustedes representan el Estado tienen una propuesta de modificar la ley y las organizaciones tenemos algunas también propuestas ya diría que ese mismo jueves las pongamos no es que nosotros tenemos una propuesta de modificación del reglamento y yo voy a traerles acá ponen la propuesta y voy a esperar que ustedes me digan está ok no es así yo quiero que nos vamos a trabajar acá con qué cosas hay que cambiarla no, yo tengo una propuesta de antemano es lo que me pasó en la Villa 20 nosotros no íbamos no, pero se los digo porque es lo que pasó yo no y si quieren pregúntese lo vecino de esto pero puedo sí, por supuesto que estoy explicando una metodología ¿puedo? ¿puedo? ¡Obvio! ¡Señamos! ¡Y voy a hablar de una manera de hacerla! en los barrios podría yo lo que digo que en los barrios todo en la Villa 20 espérenme en la Villa 20 yo podría haber llegado un plano con una propuesta de por dónde pasaba la calle qué vecinos había que relocalizar y que los vecinos me digan me parece bien o me parece mal no lo hicimos así fuimos como un plano blanco para que juntos construyamos el proyecto yo lo que digo es que esto es igual yo no voy a traerles una propuesta de reglamentación en la cual ustedes me digan ok o me digan esto o no voy a traer la reglamentación que existe hoy y juntos vamos siguiendo cada cosa o sea que en realidad lo que yo voy a hacer es escucharlos ustedes me digan principalmente que quieren cambiar esa reglamentación porque en el día a día les está fastidiando molestando o lo que sea eso está bárbaro ahora y mientras tanto mientras tanto les estoy diciendo que hay un presupuesto que presentamos que se está por aprobar y que vamos a seguir no hay un problema de un freno de certificaciones de pausa no, no, no 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 a tu superior tenés que decir se me prende fuego todo si no se cumple esto yo tenía que no lo hago no sé no lo sé si no no estaría acá porque me dedico a hacer otra cosa no lo sé porque ahora dijiste que en abril vamos a saber si no nos escuchamos 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 a ver si no nos escuchamos para bajar para bajar a reanocarnos entre dos personas no podemos hacer nada yo entendí la palabra sobre el tema para el favor para el favor para el favor por favor por favor todos cuidamos entre todos tanto el Estado y nosotros nosotros cuidamos no es bastante el programa no es que no cuidamos sostenemos el programa porque se compraron doce ciento diez de arruino del dos mil seis el dos mil seis hasta dos mil seis sí, sí, lo sé y no se terminaron todas esas obras y eso es no cuidar el programa hemos podido terminar lo que realmente con todas las multiplicaciones que existen ya pero por favor ya lo que yo digo es que me generen todos los argumentos bien potentes para venir a justamente llevar ese reclamo por favor ¿cómo lo tiene que hacer? acelerar los certificados se tiene que pagar el tiempo no se puede pagar el certificado en sesenta diez como nosotros hemos cobrado eso es cuidar el programa ahora yo me reto a nuevos proyectos las cooperativas por eso le propuse que hay que hacer un repasimiento de cooperativas reales que se han caído los proyectos y que empezar el nuevo proyecto eso lo estamos armando eso Andrea lo tiene ya están presentados ya están presentados ya tenemos todas esas las cooperativas han presentado ya tenemos toda esa data bueno para la apuntar la apunta hablando de hablando de manera propositiva estaría bueno como hay un banco de terreno de que se nos haga explícito qué es con lo que cuenta el instituto de la vivienda porque si no en definitiva parecería que pertenece a una cofradía y no pertenece a las organizaciones no pertenece a las cooperativas porque no pueden hacer uso y eso también lo que hace es estancar que el programa siga avanzando porque justamente lo que están diciendo las compañeras es que se han comprado determinada cantidad de terrenos y no se ha podido avanzar más entonces en la praxis hoy la 341 colectiva está cerrada esa es una realidad ¿por qué? porque todos los años nos dicen no podemos no podemos comenzar nuevos proyectos porque no hemos finalizado los anteriores bueno pero sin embargo el instituto de la vivienda de la ciudad tiene un banco de terrenos un banco de inmuebles bueno a ver de esa manera con el relevamiento de las cooperativas que tienen de urgencias las cooperativas que necesitan seguir ¿por qué? digo las ofensas inmediatas digo porque si hay porque si hay cooperativas a las perdón hay cooperativas a las que hay que hay que terminar con el deserrán bueno pero se tienen que abrir los distintos caminos para encontrar las soluciones absolutamente todas las cooperativas por eso es lo que estoy diciendo si no siempre nos vamos a quedar en la bolsa de problemas que vos estás mencionando no vamos a avanzar nunca nos distraemos con a ver con las reglamentaciones con los scores que sufrimos cuando tratamos de hacer los 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 41 individuales que también nos obstaculizan llegar a la vivienda definitiva y en el medio a ver bueno se cuenta en la ciudad cuenta con tantos inmuebles hay cooperativas que lo necesitan para qué clase de proyecto se puede encarar ese terreno bueno y si vamos avanzando digo eso es en la línea de lo que también viene diciendo el compañero porque si no siempre la discusión va a ser cuánto presupuesto contamos este año que es cada año menor pero sin embargo las tierras están entonces es importante que también nos demos esa decisión elisa te puedo decir algo desde el gobierno de la nación hace años y hasta hace poco también han transferido a la ciudad de buenos aires cualquier cantidad de tierras tierras por qué no le dan a los compañeros que vienen padeciendo hace rato que no le regalen que le vendan no quiero negocios si no vamos a ir a tomar la tierra como se hacía antes como se hacía antes no se puede aguantar más todas estas cosas que pasan te hago una consulta dos cosas por un lado como verás modificar lo que la ley lo giran como para que veamos para modificar no se si termina siendo prioritario teniendo en cuenta las necesidades de la cooperativa por otro lado el tema sería dos cosas por un lado vos nos preguntás o nos decís qué podemos hacer para mejorar la pre-41 el tema es dentro de la burocracia estatal dentro de la burocracia estatal qué tanto pueden hacer para que no pase un certificado en octubre un montón es la parte que yo tengo que cuidar entonces estaría bueno estaría bueno que nosotros supamos qué tanto la burocracia estatal van a hacer para mejorar la pre-41 por otro lado hasta mí hay dinero para la pre-41 para que hasta mí seguro es lo que le dijo María María se los contó es lo que vino también a decirles va a ver no se preocupen en ese sentido lo que hoy no tenemos es el número cerrado aprobado compra de terrenos que no sé todavía no te lo puedo decir eso porque la verdad que no lo sé no lo sé pero en la línea la creían diciendo y hacer un trabajo banco de tierras yo tengo interés particular en hacerlo sé que es un enredimiento y es básico o sea que haya tierra para construir es básico o sea que yo te digo lo que vos dijiste si te fuiste compra de terrenos y dijiste no sé si fuera así hubiera dicho sí no sé es que decir que no no porque no pasa banco de tierras decir que sí banco de tierras sí no porque lo entienden que lo vas a pedir a la legislatura ¿cuál es la diferencia? ¿hay un banco de decir que no va a haber terreno? ¿puedo decir algo? no va a haber terreno nunca continúa la ley 341 porque si no se considera ya está desguasada Rosana la ley 341 está desguasada y con esta realización la quiere terminar si la fueron a desguasar me parece que no se ponen no hacemos nada ¿qué va a pasar cuando 5 o 6 o 6